Marcos Shinokyo recibir la residencia que había ganado también recibió un premio obtuvo su premio Marcos Shinokyo aseguran que Marcos Shinokyo está comprometido y hay fotos que lo indican Marcos Shinokyo habló por primera vez de sus obsesiones y confirmó ¿Cuál es su talk más extraño? La inesperada reacción de Marcos Shinokyo cuando le preguntaron si Julieta Pollo besa bien El vídeo viral de Morita, la perrita de Marcos Shinokyo en Gran Hermano que ahora es Influencer Noticias 1000 Barrio Nuevo, secretos del pacto con la casta Marie Claire el jugado Luke descendeía para el desfile de Louis Vuitton Paris Fashion Week Caras en 2013, un tuítero predijo que Martín Insaurralde tendría un romance con Sofía Klerich y Parabrisas el Toyota Corolla Más deportivo que nunca compartí esta nota Marcos Shinokyo, el ganador de Gran Hermano, obtuvo el premio que le faltaba recibir Después de una larga despera, finalmente se entregó uno de los premios al primo Al recibir la residencia que había ganado en GH 2022 Se compartieron las fotos en las redes sociales mientras firmaba los documentos en las oficinas de Roca Viviendas Americanas La empresa que le entregó las llaves de su nueva casa Es importante recordar que el joven de Salta no solo se hizo acreedor de la nueva propiedad, sino que también Recibió un premio en efectivo de 19.400.000 dólares por su victoria en el reality show más popular de la Televisión Argentina Después de ganar la competencia que rompió récords de rating entre el 2022 y el 2023, Marcos recibió un comprobante de parte de Telefe Con un plazo de seis meses para canjearlo por la casa El joven finalmente obtuvo su premio 190 días después de salir de la casa más famosa del país Marcos Shinokyo consiguió la casa gracias a la empresa constructora Roca Viviendas Americanas Y, según trascendió, la misma ofrece más De 20 modelos de viviendas diferentes construidas utilizando la técnica de construcción en seco Y las vende con planes de financiación que pueden extenderse hasta 60 cuotas Con entrega de llave en mano SDM ¡Suscríbete al canal!